Gaspar Andrés Servio, el portero argentino, acá viene Nurse, Roberto el parameño de selección, aquí está Nurse, gol, gol de los Mineros, Roberto Nurse lo cobró, fue bien, engañó a Gaspar y Mineros ya lo gana, 1 a 0 Rafael Márquez Lugo. Ya hablábamos de la capacidad goleadora que tiene Néstor de sostenerse en algún equipo de primera división, evidentemente ya con la tan nombrada te dejo aquí. Noé Maya le pegó el rebote, gol, Ramírez, gol, lazo de Gustavo Ramírez, primero. Y que esos están en la memoria me parece de toda la gente, ¿no? Un jugador como Jaret. Así es. Qué buena jugada del Ainez. Sigue el Ainez, gol, gol, gol de Roberto Nurse. Sigue el Ainez.